Ya nos estamos acercando al final del juego Hasta ahora noto la campucha que tienen encima Misión 16, Cuestión de vida o muerte, defiende tus convicciones No voy a comprar nada o algo así Aquí hay que pelear contra la hermana Bueno, contra esa madre La hermana no es La que decíamos que era la hermana Pero, contra ella peleamos en la biblioteca, no? Si, ahí, esta la biblioteca O por otra de estas O por otra de estas ¿Eso que es? ¿Después de 7 sube? No, llega, no, a 7 puede comprar Ah, ok, 7, ok Ya casi las tenemos ¿Y vida? ¿No hay vida? ¿Qué tiene de vida? Si, dos de estas que usted compró ahora Y... Y nada más No, si compre... Pero ahí falta toda la misión ¿Ahí tú es agua bendita? Ah, muy bien Ah, dos gemas azules Y no, compre lo que quiera Menos de eso Bueno, seguimos con el Let's Play de DavidMyCry 3 ¿De la presentación? 16, no, ya no Después de unas cuantos capítulos si hacemos presentación Pero como lo estamos jugando seguido No importa Primero por la de abajo Como estamos jugando seguido el Let's Play no importa hacer tanta presentación Si, luego de ciertos capítulos si Todo está acomodado aquí en mi mente A ver... Pero bueno, misión número 16 Nos resta esta Más 3 misiones más O sea, 3 misiones más esta en curso Eh... Ya para acabar el juego Lo hemos pasado en 2 días En realidad en un día Gracias, lo que debemos hacer es un día Porque empezamos a las... 7 de la noche, digamos Del día de ayer Y a esta hora que seguimos grabando Son las 3 y 40 O sea... Si lo pasamos ya antes de las 7 Pasaremos el juego en menos de 24 horas Aunque... Es que ese dato no me tiene a mi que... No me tiene que alegrar porque... Este juego se pasa en 6 horas Bueno, pero también tome en cuenta que hemos dormido Tome en cuenta que... Lo íbamos a pasar pero estábamos muy cansados en la noche Tome en cuenta que Roy se fue Tome en cuenta que no empezamos el juego Bien No se tuvo que haber empezado Con sentido Con el tiempo que tuvimos que haberlo empezado Entiendo lo que está diciendo Tiene que pegarlas, ¿verdad? Lo... Lo que digo es que... Eh... O sea, hoy empezamos tarde No lo jugamos seguido El juego Si lo hemos jugado seguido No lo pasamos en 6 Lo pasamos en... 8 horas 9 horas El punto es que... Hoy lo pasamos Así que... Esa es la idea Sigan dejando sus comentarios ¿Qué les parece Let's Play? ¿Qué juegos quieren que traigamos aquí al canal? O que traiga yo aquí al canal Eh... Obviamente en este caso lo estamos jugando juntos Eh... Pero la idea es seguir trayendo contenidos Eh... Solo... Obviamente... Let's Play solo Para algunos juegos Pienso traer Gears Tactics Como les he dicho Eh... Más juegos de ahí Vamos a empezar a Twitch también O puede ser que ya haya empezado yo Twitch Eh... Bueno... Siganme en Twitch Siganme en Youtube En Instagram Para que se entienden de todo lo que Gabriel el experto está haciendo Siempre contenido desde el punto de vista de un aficionado más Como un aficionado Vivo los juegos Este juego es un juego que... Bueno, como lo hemos dicho a lo largo de este Let's Play Eh... Tendré niños Lo jugamos Diez, quince, vinte veces lo pasamos No me acuerdo cuando Y este... Pues en este caso quise... Invitar a Gerard Quise invitar a Roy Para jugar este... Let's Play The Devil May Cry Porque lo jugamos cuando éramos niños Pero bueno Vamos a... En esta misión creo que nos toca pegar contra Lady Marvin En la biblioteca Salí, salí Cuidado Cuidado Quiero matar Cabrón Es como loco, da a esconderte Cabrón, pero a ustedes no le huelan como a mí Se salta mucho Entre más este es ultimate es muy bueno Digo, más bueno Entre menos ultimate, más le quedan en el solo No se me cobra, papi Yaaaaa ¡Pi-yaa! No, no, es como es Ese es un montón de enemigos por todo lado Igualmente sirve para vida y para orbes ¿Se llaman orbes? Gemma roja, gemma azul, gemma amarilla Métese para ver, ahí no dicen, ¿cómo se llama? Ahí está, bueno, esos son unas estrellas No sé cómo puedo, los orbes Los orbes, etc. Bueno, las cosas rojas esas Y al final uno le dice plata ¿Es plata? Sí Puerta roja lista, voy por la puerta azul ¡Vamos! ¡Came! ¡Gracias! Ima, otra vez aquí Estoy mandando mensajes porque estamos grabando esto seguido y obviamente hay cosas que conversar con la gente De mi trabajo y demás, entonces Ellos no entienden que uno está grabando Muy difícilmente podrá decirle a uno No nos que iban, estoy grabando Les debo protestar ¡Gracias! 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 Mirad Y contemplad Aquel que ansia el poder eterno del sol dorado deberá liberarme de la oscuridad primero Un saludo para Nel que dice que lo picó en la avispa y no puede hablar ¿Cómo? Que lo picó en la avispa en la garganta ¿Qué es eso? Tengo una avispa en la garganta, eso si es el colo De eso me dijo Papi, hágame esa Tiene que ir por cuantas puertas Ya, solo estas dos Luego estas dos chunches y ya Nos vamos a comer, por favor Si, vamos a jugar este capítulo para luego ir a hacer unas chuleticas A mí A mí A mí me suele A mí me suena más Te dices algo, círculo O B Resuelve el rompecabezas de cristal Y no vuelve No, porque no hay que matar bichos Solo hay que resolver el rompecabezas Pero es muy fácil En realidad hay moradas y rojas, ¿verdad? ¿Qué? ¿De qué? Misiones secundarias No Yo veo que cambia de color ¿Qué iba a decir? A mí me suena más a ser Chuleta No No Eso Eso No se puede quebrar Allá está amigo ¿Qué tiene que hacer? Que vaya otra vez para allá ¿Entiendo? No A ver si no Tiene que entrar ahí ¿Pero cómo va a entrar? Si no hay dirección ahí Ahí no hay nada No tiene que hacer eso Tiene que Entonces tengo que pegarlo en este En este En ese otro que está ahí En este Me supongo yo Porque no hay dirección allá ¿Qué es esto? Si muere Ahí está ya Tome Marcio es muy confiado Casi Casi Una escultura superada Yo papi Si no hubiera hecho Lo que hice No la hago Ya tenemos Tenerse confianza Gente Con lo que usted hace Más vida Señores Más vida Sol dorado ¡Quemado! Una escultura dorada Con forma de sol Contrasta con la de la luna De Onis De Onis Ay ajedrez Ajedrez Como te extrañé ¿Ves? Están las torres ¿Te acuerdas? Sí Están las torres Hay torres Ahí el Piles Ahí peones Ahí están todas Todas No yo yo Hasta el momento que hemos visto Ahí está el caballo Ya acá yo había salido hace rato ¡Ando! ¿En serio? ¿Me hace en serio? Maté como 7000 de estos Madre Yo estaba contestando Los mensajes Este caballo Falta Rey La reina La que se reía Y todo Yo creo Ajajajajajaja Cuando lo voltea Llego a respawn Así Madre Sí Es cierto El Rey Y nada más Entonces Torres Alfiles Alfiles Peones Caballos Caballos Rey Y reina Bueno que se llama caballo ¿Lo llaman? Sí caballos No No Vamos a buscar a veces Ah sí Rey Dama O reina Torres Alfiles Caballos Y peones Pensé que tenía un nombre más bonito Pero bueno Pero bueno Lo creo que los caballos Se mueven En L Los alfiles YPS papi En curva Digamos En curva No en curva Diagonal Las torres Directo De lado Digamos La reina La reina Como de la bendita Gana El Rey Un Movimiento a la vez Y los peones Uno o dos Has usado la luna Has usado el sol dorado Luna y sol Ahí sigue Esa puerta Me traeré Cuerdos También Más Bichos Todavía Uy Me agarré Me agarré De todo lado Sabes ¿Qué es esto? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si es cierto esa zona Esa es una misión secundaria yo creo Pero esta asi Puchas ni son sillas mas largas Es que es devolvernos practicamente por todos lados donde ya hemos ido Ah las arañas mas son incomoditas Así como caballos o toros o alguno se llama Así harán las arañas Esta con un oído Bien entrenado Un bicho ustedes se entienden ahí No interesa matarles la verdad Chorta Que me quedo viendo los ojos Me han morado Y vas a prisa No hay Esto es Rory Esto es Rory Le estoy diciendo que estoy grabando y me escribe Y bueno, gracias por su ayuda Que lindo Roy Aquí le estoy contestando A Roy en pleno grabación No, es ese mismo, es ese mismo, cómprese ese Es el mismo, ve que tiene 1, 2, 3 y hasta el 4 Es un bundle, o sea que trae todos El 3 es Special ¿No va a comprarle una vez? Sí, seguramente, aunque no le recomiendo comprarse ese Porque está muy caro, pero bueno Está muy caro, cómprese nada más el que tiene Los 3 primeros Special Edition es por la La edición 3, o sea, la 3 Digamos, tiene cosas Diferentes, como lo vimos ayer Que estábamos jugando Pero hágale, hágale, cómpreselo ¿Qué? Yo te dije que no puedes hacerlo ¿No lo entiendes? Esto no es un instrumento humano Tú eres el que no lo entiendes No es algo que puedes reasonar No tiene nada que ver con Yo siendo un humano Y tú siendo un demonio Estoy dirigida por la incapacidad de lo perdonar Mi alma está gritando, demandando que me matara. Es suficiente motivación para seguirme. Además, esto es mi parte de la familia. Deberías estar fuera. Ok, señora. Tengo la foto. Pero no puedo simplemente estar de vuelta y mirar. Estoy bastante nervioso de ti. Ahora, salga de mi camino, o habrá algunas consecuencias. Cierto. No estaba planeando dejar a los demonios vivir en cualquier modo. No incluso uno. No facilita cuidar. No. Si, claro. No me acuerdo qué es lo que voy a hacer. Se me esconde mucho. No. No hay más. No hay más. No hay más. No hay más. ¿Dónde está su vía? Disparecitos. ¡Oy! Tranquila. Quizás si nos hacía falta unos corcillos que los chingados. No le dio ni Pucha, es que es a la barra que se desaparece No le pite las balas Pucha No estás corriendo Venid Tome, trágese No le pite la ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien hecho! ¡Suscríbete! Se le quitó el beso yo ¡Suscríbete! 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 ¿Qué dice? ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dante! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bendita pelea que no se vio nada! o nosotros... yo también le doy unSL... ¡ ni pa todas la huila! ¡Qué patas! Kalina Ann, una versátil pistola que lleva grabado el nombre de la madre de Lady Kalina Ann, eso se llama la madre ¿Y ahora a dónde quiere ir ahorita? Man, en uno de estos sale el chunche que yo había dicho Oye, ya lo habíamos agarrado, ¿no? ¿verdad? No Ok, así llegamos al final de esta misión número... Mira, lo puse, número 15, ¿verdad? 15, ¿es esta? No, 16, es esta Sí, 16 Bueno, ya casi lo terminamos, aquí llegamos al final Voy a guardar de una vez De este capítulo de Let's Play The Devil May Cry 3 Misión número 16 Vamos ya por la misión número 17 Espero que lo están pasando bastante bien Todo, desde el punto de vista de un aficionado, como siempre Y nosotros en este momento vamos a ir a almorzar Pero vamos a terminar el juego hoy Y espero también que usted lo esté disfrutando Sigan viendo todo el contenido del canal Vean los vlogs, síganme en Twitch Vayan a Twitch, vean todo lo que hago en Twitch también Todo el desplay, todo lo que hacemos para el canal Para Twitch y para Instagram, para las redes sociales Aquí están todos los links para que me sigan Gracias, nos vemos en el próximo capítulo Pura vida gente Chao Chau 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 Gracias por ver el video.